Estoy tan enamorado de una istana morena Que cuando veo que baila se me quita la pena Hoy yo la he comprado un vestido de noche buena Pa' que me cante y me baile bajo la luna llena Bajo la luna llena, ahí bajo la luna llena Bajo la luna llena, bajo la luna llena Yo me la llevo de esa manera, hay porca buena no hay querida Yo me la llevo de esa manera, yo me la llevo conmigo Yo me la llevo de esa manera, hay porca buena no hay querida Yo me la llevo de esa manera, Gintana vente conmigo Davide, díselo conmigo Gintana vente, que tu fuego a mi me quemas Esto es pa' que lo bailes toda tu familia esta noche buena No se que tienes que a mi me envenena y como no quería buena Me la lleva conmigo de esa manera Me llevo a esa gitana y única y entre miles Y el que intenta hacerle daño lo mando a que la fusile Le compro al vestido que te gusta pa' que lo vacile Y pa' que la ambidiosa sepa que tu eres del Davide Y dile que pase la guapa si también la fea Que este ritmo te domina, te alucina pa' que vea Díquela como la gitana, se lo bailotea De este ritmo que me ha puesto y el ritmo monchocha Yo me la llevo de esa manera, hay porca buena no hay querida Yo me la llevo de esa manera, yo me la llevo conmigo Yo me la llevo de esa manera, hay porca buena no hay querida Yo me la llevo de esa manera, Gintana vente conmigo No se que tiene tu cara divina Que cuando yo te miro Gintana a mi me alucina Ya va con su hermosura caminando fina Ya no voy con tonterías, ya no me ando con vecina Y ahora toda la vida de pronto me ha cambiado Le doy gracias a sea papá Dios por haberte encontrado Eres el mejor regalo que nunca me han regalado Tú con tu flor de negra y yo que voy con mi tumba Me ha pasado que todo me da vuelta Y es que la alegría en mi casa noto como entra Pa' que tu lo bailes que esta noche esta de fiesta Que no quiera gozarla y tiene una buena puerta Me la llevo de esa manera, porca buena no hay querido Me la llevo de esa manera, me la llevo conmigo Me la llevo de esa manera, porca sin ella no vivo Me la llevo de esa manera, yo me voy a quedar contigo Tú me tienes loco, yo te tengo loca Me gusta tu cara, tu pelo y tu boca Yo se que te gusto, me lo dijo tu amiga Tu papá que me de tu mano y que Dios lo bendiga Tú me, tú me, tú me tienes loco Como tú no quieres, dime que te llegue Que me de tu mano, que he venido por buena Si no quieren que por mala me la lleve Yo le mitan a aquel diente que hay Ese vestido que te compras Tú lo bailes y tú lo goces Con ese flow y con ese tumba Yo me la llevo de esa manera Que vengo a ponerla Yo me la llevo de esa manera Tumba aquí, tumba aquí, tumba Yo me la llevo de esa manera 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 Ya me la llevo de esa manera Ponte a la compañera, yo compre un vestido Yo me la llevo de esa manera Yo pa noche buena Yo me la llevo de esa manera Ya me la llevo de esa manera